Hola, soy Mayra Santos Febres y estoy en DescargaCultura.unam Hola, soy Mayra Santos Febres y soy de Puerto Rico. Soy escritora, soy poeta, tengo libros para niños, he trabajado mucho haciendo libretos de cine, de televisión y de radio. Hoy les voy a compartir dos textos que son particularmente interesantes para mí. Uno de ellos, el capítulo final de Sirena Selena vestida de pena, que es un libro que salió aquí editado en la UNAM, y es una novela de una travesti de 16 años que se llama Sirena Selena vestida de pena. Ese es su nombre de, algunos dicen de batalla, otros dicen de escenario. Y es una chica, un chico, que ha quedado huérfano porque su abuela murió, su abuela era quien lo criaba, y que tiene una voz angelical, canta a los boleros que cantaba la abuela, y así se gana la vida en una barra travesti en el viejo San Juan, y luego se la llevan a la República Dominicana a hacer un show en un hotel. Y a mí me gustan mucho los hombres de todo tipo, los que se visten de mujer, los gay, los straight. Me caso con algunos, con otras soy amiga. Y entonces, como los he mirado tan de cerca, y me parece gente tan fascinante, también publiqué un libro que se titula Tratado de Medicina Natural para Hombres Melancólicos, porque creo que hay una nueva masculinidad gestándose, que sobre todo los hombres más jóvenes están pensando un poco más cómo ser hombres, tratar de no repetir los errores de sus papás, o de inventarse una hombría nueva. Y como del lado de acá, sabemos muchas mujeres que los estamos esperando, pues yo recogí muchísimos consejos que me daban mis amigas, e hice un falso libro de autoayuda para hombres melancólicos, porque creo que les toca un camino bien fuerte que recorrer, que nosotras ya recorrimos con el feminismo, pero a ustedes les toca la otra parte, porque si no, no nos completamos. Ojalá y les encante lo que tengo que compartir con ustedes. El mal de la tristeza desubicada Mayra Santos Febres Hay días en que no eres el mismo, en que te levantas del otro lado del insomnio, vencido. Te pesa el mundo en las espaldas, sientes que tienes que proveérselo todo a todos. A la madre, el consuelo de haberse sacrificado por los hijos al clan, la defensa de su honra al trabajo, la productividad de tu ejercicio. Tienes muchos dueños y nadie te acompaña. Quizá una puta triste te pase la mano por el pelo si le pagas bien. En esos días no te des a la rabia. Lo único que lograrás será alargar esa tristeza. Tampoco te tires a camas agrestes y desconocidas a restregarte el cuerpo contra algo que te haga sentir vivo. Haz lo que nunca has intentado. Llora. Bébete las aguas de tu propio llanto, mírate un espejo encerrado en el baño y si estás tan fuera de práctica que se te ha olvidado llorar, entonces ingiere licores fuertes que te provoquen la borrachera más bestial de tu vida, esa que te sitúe al otro lado de ti mismo. Aprovecha entonces y llora, 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 llora como un salvaje, como un recién nacido, llora sin pecho que te cobije, llora solo, adentrándote en tu propia destitución, llora hasta que sientas que no puedes llorar más. Es el único remedio para la tristeza desubicada. Del otro lado del llanto estarás tú esperándote. Visita www.descargacultura.unam.mx Es cultura Es gratuito Es fácil Es para todos Es para llevar Es de la UNAM Aprende a la UNAM Aprende a la UNAM Aprende a la UNAM www.descargacultura.unam.x